Mi mujer me estaba llamando Mi mujer me estaba llamando Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Uba, yo estaba en la disco perreando Y con ella me robé Uba Yo estaba en la disco perreando Yo estaba en la disco perreando Uba Yo estaba en la disco perreando Uba Yo estaba en la disco perreando De la forma en que me miraba Podía notar que ella tenía lo que en la disco buscaba Quería que me bailara Y el DJ que la música nunca me la bajara Y se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Yo tengo un problema de alcohol Yo no sé por qué soy así Pa' mí que el doctor estaba bebiendo el día que yo nací Baby, pon la mano en el suelo Y huércate con el pelo Tu cuerpo puro veneno Bebé, tú me llevas al cielo Baby, tú me dejaste caer Pero ella me levantó Déjame buscar mujer Pero ella me levantó Y yo me emborraché y de ti me olvidé Eh, eh, eh Y tú peleas una y otra vez Baby, ya me cansé Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando Y con ella me robó Yo estaba en la disco perreando 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 Tú me ganaste Me metiste en tu juego Y me dañaste El ticket semanal Puede ser que en ti lo gasté Me creo y yo te tirando los besos Por estar ricota te doy pa' ti queso Si no perdemos nunca regreso y por eso Yo me quiero ir pa' casa Pero tú no me dejas Ese culo es una amenaza Ya me creo que eres mi pareja Un chotocho empezó el problema Porque la cor se metió en mi sistema ¿Quién más? Ya llevo a la querella No me eches la culpa Culpa en la disco Un día me enredé Y con un par de tragos, baby, me solté Me quedé contigo y no le contesté No sé por qué fallé Pero sí sé que rico la pasé Llegó a la medianoche Apenas empezaba el toque Es que mi novio me esperaba Antes que fueran las doce Y bien la pasamos anoche Sé que fallé y que me perdoné Y si lo vuelvo a ver mañana Diré que no me conoce Yo estaba en la disco peleando Cuando con ella me envolví Sí, mi mujer me estaba llamando Y tuve que darle delete Y yo que no me alejo en volver Villana, tú me hiciste caer Ese booty que hasta un ciego puede ver Y hasta el más santo quiere ser infiel Cambiamos de escena De RD hasta Cartagena Eres la única que me llena Si te hago yo pago mi condena, nena Cambiamos de escena De RD hasta Cartagena Eres la única que me llena Si te hago yo pago mi condena Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque ella estaba contigo peleando Y de ella me olvidé Yo me lloro perdóname No sé por qué yo le fallé Un barrio estaba en la disco peleando Y con ella me ruego Cangapartment Cangapartment I want to scare you God dang it Cangapartment 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 Can I stress that? Cangapartment I'm gonna make sure it's out Cangapartment 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 I'm so excited Cangapartment I just want those ones. Mmm. Fucking excellent. So is sad! And now it looks like you're farting. I got gas. Doesn't it? I'm telling you, get a picture side by side. What? You call me a terrible person. You call me a terrible person.